¿Qué es lo que hay que hacer para que Liza salga en la tele? Mira, muchos... ¿Qué hace? Está mirando una piña. Tenemos aquí una piña de adorno y es que le encanta. ¿Eh? ¿Liza? ¿Qué gusta? Bueno, fijaros, muchos me habíais pedido que hiciera diferentes manualidades, pero verdaderamente nadie me habíais pedido, lo cual me sorprendió, algo para mascotas, porque en nuestro canal tenemos cosas para mascotas. Fijaros, si pulsáis aquí podéis ver otros vídeos que hemos hecho de manualidades para mascotas. ¿A qué sí, Liza? Bueno, pues Liza lleva varios días pidiéndome que le hiciera un calcetín. Sí, un calcetín para que a ella también le trajeran cosas Papá Noel. ¿A qué sí, Liza? Y ha querido salir hoy para deciros hola y desearos también felices fiestas. Bueno, pues ya le voy a dejar. Y por eso en este vídeo he hecho un calcetín no solo para perros, sino también para gatos. Yo os doy la idea, vosotros podéis evolucionarla como queráis. ¿Otra vez quiere venir, eh? ¿Qué pasa, Cusa? Anda, siéntate, portate bien, eh. Al final voy a acabar como esa cocinera que se llama Kitchen with the dog, cocinando, haciendo manualidades con dita. Bueno, para hacer la manualidad de hoy os he dejado en la web, ya sabéis en games.es, dos imprimibles, uno de un pez y otro de un hueso, que aunque yo no los voy a usar, a lo mejor a alguien os viene bien. Bueno, pues nada, vamos ya a ver lo que vamos a necesitar y hacer la manualidad. Espero que os guste. Bueno, pues yo voy a hacer los calcetines en goma eva. Podéis hacerlos en fieltro. Si queréis, podéis usar los imprimibles o hacerlos directamente. Voy a hacer para un gato y para un perro. Luego me decís si no que todas las manualidades son para perritos. Esta vez también para un gatito. Bueno, pues yo empiezo marcando en la goma eva el hueso. Para eso hago como dos corazones en los extremos. Los huesos son como un corazón a la mitad y en medio, pues unas rayas. Ahora ya lo paso a rotulador. Como os veis, son como un trozo de corazón, las dos rayas y el otro trozo de corazón. Pues cuando lo tengo hecho, recorto. Una vez que lo tengo recortado, vuelvo a ponerlo encima de goma eva blanca y lo que voy a hacer es hacer otro hueso. Bueno, casi entero. Porque esa va a ser como la parte del calcetín de arriba. Entonces, lo paso y lo recorto. Ya lo tengo recortado. ¿Veis? Es casi entero el hueso. Le falta como una de las cabezas. Porque ahí voy a pegar los laterales y ese será mi bolsillito. El bolsillo del calcetín en donde Papá Noel deja las cosas. Bueno, pues nada. ¿Veis? Así se queda nuestro bolsillo. Ahora nos falta decorarlo. Para decorarlo yo he hecho la cabeza a un perrito y me gustaría que fuera como Eliza. Porque es mi perrito. Pero como es tan negra, si le hago todo negro no se va a notar. Entonces voy a ponerle la carita como si fuera de color carne. Aunque no es verdad. La idea es hacer, ¿veis? Como una pera de carita. Luego unas orejas largas y un hocico. Bueno, pues recorto la carita. Porque las orejas no se las voy a poner color carne. Se las voy a poner negras. Para que parezca un poquito lisa. Recorto la carita y recorto las orejas en goma eva negra. Recorto una y luego la otra la hago exactamente igual. La pongo encima. Y la hago. Con goma eva negra hago también el hocico. Y los ojos les voy a poner unos ojos movibles. Para no complicarme mucho la vida. ¿Veis? Cris dice que le ponga uno en cada extremo. Yo digo que los dos juntos y así estamos. Al final se los pondré a medias. Bueno, pues vamos pegando todas las partes para acabar nuestra carita. Pegamos primero las orejas, luego la cara. Ahora, antes de pegar el hocico vamos a pintarle un poco la boca. ¿Veis? Que son como unos bigotes que bajan para abajo. Y una vez que pintemos esto ya pegamos el hocico. Y los ojos. Bueno, se los he puesto un pelín separados. Aunque yo se hubiese dejado mucho más juntos. Bien. Bueno, pues ahora puedo adornar con huellas. Como esa que os he dejado en el imprimible. Por todo lo que es el hueso. O voy a ponerle el nombre. Pongo liza. Y luego le voy a poner unas huellas arriba. Donde justo empieza el calcetín. Música Le pongo un pequeño lazo para poder colgarlo luego de la chimenea o de la pared o donde pongáis cada uno los calcetines y ahora lo que hago es decorar un poco todo lo que son los extremos para que se marque bien porque el color blanco si no como que no no delimita entonces voy a delimitar un poco todo lo que es el extremo bueno pues ya está vamos a hacer ahora un calcetín para un gato yo no tengo gato pero sé que mucha gente tiene gatos entonces voy a hacérselo al gato de la vecina para eso voy a hacer un pez podéis haber hecho cualquier otra cosa que le gusta a los gatos un ratón o cualquier otra cosa yo lo voy a dibujar en una goma eva azul creo que tampoco ha sido muy buena elección porque queda un poco oscuro pero bueno pues nada dibujamos la silueta con la cola y ahora voy a ampliar un poco la cola más que un poco pequeña y recortamos igual que antes ahora igual que en el caso del hueso lo que hago es poner el pez encima de goma eva azul y hacer otra parte de abajo que es donde irá el bolsillo donde meterá en papá noel las chucherías o los regalitos para el gato bueno pues recortó un poco en la parte de la cabeza y veis pegaré por los lados y ese es mi bolsillo pues nada voy a pegar todo lo que es el contorno bueno ahora en color un poco más clarito en azul más clarito voy a hacer las distintas aletas y la cola ojo porque yo estoy haciendo peces y huesos pero lo mismo podéis hacer con un calcetín normal hacéis un calcetín entero y lo otro lo hacéis como un poco más abajo bueno pues vamos pegando incluso dejo un poco sin pegar la parte del fondo da igual que se mueva y voy haciendo las distintas aletas ya digo en azul un poco más clarito y Gracias por ver el video Le he hecho un ojo de goma eva porque los móviles no lo tengo tan grande Y ahora voy a hacer un gatito, igual que he hecho antes un perrito, ahora hago un gatito Es decir que me gusta más como me ha quedado el perrito que el gatito Pero bueno, pues veis esa es un poco la idea Ahora voy a recortar, le voy a poner ojos móviles también a este gatito Le pondré un hocico de goma eva negra y ya está Lo ideal sería que los ojos móviles lo pudiera dejar fijo De forma que mirara como al ojito del pez, pero bueno, yo creo que eso es demasiado Bueno, veis como va quedando, ¿no? Primero también he pintado la boca y los bigotes antes de poner el hocico Ahora pongo el nombre como hacía con el perro Este, el de mi vecina, se llama Nook Y ahora me queda marcar un poco lo que son las aletas y la cola Que luego remarcaré un poco más cuando haga el contorno del pez En este caso haré igual que en el caso del hueso Que es marcar todo lo que es el contorno Incluida la separación de la cabeza con el cuerpo Y también le pintaré al final una boca Bueno, pues pinto un pelín también en las orejitas del gato También le tengo que poner el cordoncito para poder colgarlo Y remarco y ya está Pues nada, ya me contaréis, dejarme en comentarios Si Papá Noel les trae algo a vuestras mascotas Bueno, espero que os haya gustado Por lo menos yo creo que es una idea original y muy fácil Como todas las de nuestro canal Bueno, pues si os ha gustado este vídeo Liza, ¿qué tienen que hacer? Darle a me gusta Y si no estáis suscritos Suscribiros a nuestro canal Aquí, aquí Pulsáis aquí Y directamente os da a suscribiros Es gratis, claro Bueno, os esperamos en el siguiente vídeo Que será mañana En nuestro canal De Ideas para Fiestas Y sí, en ese canal Hacemos todo tipo de cosas Para las fiestas De los niños Y de los mayores Desde la tarta hasta los adornos Bueno, pues nos vemos aquí En este canal Os espero Se han humido Las perras Se han humido Elisa Adiós Mira ahí Diles Adiós 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 Adiós